En la escuela de Quilipué, cuando fuimos a la escuela Santiago Güeras, él, representando a su grupo Tacitas, estuvo con nosotros, subió con nosotros el cerro y nos ayudó a reconectar semillas de arbolismo antiguo. Así que él aprovechó este instante y dijo, ¡Uy, yo conozco a estos niños! Y vino y nos quiere aprovechar esta oportunidad, que estemos todos reunidos para mostrarnos nuestra película. Él nos va a contar un poquito más de qué se trata. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de contarme esto y mostrarles que este es un patrimonio arqueológico. Es el más o menos que ustedes trabajan en la cerámica. Lo que ustedes han hecho con los temas profesionales, con los tipos de gente que hay en el Quillota, es una forma de cuidar y conocer eso. Esta es otra forma, como a través de la historia de un niño, que puede ser real, que puede ser cierta, que puede ser el patrimonio. Ustedes hace dos años fueron albañe en el canto, también están diciendo, ¿cierto? Ahí los que recordarán las filas Tacitas, las filas Tacolón. Aquí también hay muchas de esas. Les dejo que ustedes sepan dónde hay, la reconozcan y avisen en la escuela, dónde hay sitio arqueológico para que este lo pueda condenar. El sitio arqueológico no va a sacar cosas, es para avisar a la escuela, para que la escuela avise a la autoridad. ¿Ah? A los museos. Muchas gracias. Esta película es de un grupo que es la productora Complot, y van a un fondar, un fondo de Fomento de las Artes, y ellos generan esta película para que los niños de la edad de ustedes puedan valorar la importancia del patrimonio arqueológico y entender cómo ellos, cómo ustedes, los niños, pueden ayudar a preservarlos. Eso es, muchas gracias. Así que, ordenen silencio, vamos a quedar atención, para tener esta película que nos trae el Tinti. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver. La tempestad de personas que quieran cortar los sueños. Si salvamos este lugar, salvaremos mil doscientos más para que sea una realidad. La tempestad de personas que quieran cortar los sueños. Con lo que algunos conocieron cuando fueron de viaje en el verano, que conocieron las piedras pesitas. Y con todo lo que nosotros tratamos de trabajar día a día y conservar la naturaleza. Yo creo que ese mensaje no lo podemos olvidar y realmente la tierra no se vende, debemos cuidarla. No contaminar, no botar basura, no romper los árboles, no cazar lagartijas, no cazar pájaros, no rayar las paredes. Así que no cazar pajaritos, hay que cuidarlo.